Un saludo especial a todos los televidentes, afortunadamente son muy buenas las noticias que tenemos de la administración, hemos transferido casi 22 mil millones de pesos al sector de la salud en lo que llamamos de la administración nueva, cuando me refiero a la nueva lógicamente también tenemos que ver con nuestra nueva Presidenta de Junta, la doctora Sandra Paola Hurtado, son 22 mil millones de pesos de diferencia, casi un 75% superior a lo que podemos tener de un contrato anterior, eso habla muy bien de lo que está haciendo la lotería, de cómo estamos interveniendo, de cómo estamos haciendo todo este tipo de administración, de todo lo que son los juegos de suerte y azar en el departamento del Quindío. Este año, a agosto, hemos transferido 5 mil 600 millones de pesos, nuestra meta de diciembre es llegar a los 10 mil millones de pesos, cifra que nunca ha tenido el departamento y que lógicamente estamos contribuyendo a la salud, pero también estamos contribuyendo al bienestar de todos los quindianos. Con la parte de la premiación, nosotros tenemos también excelentes noticias, este año hemos entregado 4 premios mayores, ya superamos la meta del año pasado, el año pasado entregamos en premiación 3 mil 98 millones de pesos, este año, a agosto, hemos entregado 3 mil 200 millones de pesos. Y lo que nosotros queremos también resaltar es que esta administración hizo posible que nosotros pudiéramos entregarle a todos los colombianos una lotería nueva, una lotería, un producto bueno, un producto a muy bajo precio, pero con un excelente plan de premios, que nos da la capacidad en este momento de estar diciendo a nivel nacional, por sólo 6 mil pesos, usted se puede ganar en el premio mayor mil millones de pesos. Aquí hay una invitación especial a todos los quindianos, las personas que nos están viendo. Hagamos el análisis como compradores también, apoyemos la lotería y hagamos el análisis, cuánto nos cuesta una lotería, cuántas series tiene, eso es bueno que todos lo sepamos, porque nuestro producto, que en este momento nosotros hicimos ese esfuerzo administrativo y comercial, fue para sacar una lotería a muy bajo precio, comparado con otras, pero también con un muy, muy, muy buen plan de premios, son 2 mil 235 millones de pesos que todos los jueves nosotros estamos sacando al mercado.